Muy buenas gente, bienvenidos al último capítulo de The Evil Within. Vamos a darle duro contra el mulo a la segunda parte del capítulo 15 de este fantástico juego. Vamos a darle de directitos, pero antes no olvidéis suscribiros, darme un buen like y activar la campanita de la suscripción porque así os avisa de los directos y de los juegos que voy subiendo. Créedme que está muy bien, sobre todo este juego que cuando acabemos, esta es la primera parte, cuando acabemos este subiré el segundo juego porque la verdad que este juego me ha gustado mucho. Por lo menos esta primera entrega no la había jugado hasta el día de hoy y mira que salió hace bastantes años. Pero bueno, a ver qué nos encontramos. No he podido usar mis puntos de experiencia porque me han quitado la silla esta, como silla eléctrica, como, no sé, la silla de aprender las habilidades, pero bueno. Supongo que con lo que tenemos podemos ir avanzando. Creo que nos vamos ya a la azotea esa tan satánica que había. Estamos en el ojo de Rubik, eh. Tengo tres balas de escopeta, de pistola tengo 23 balas y de franco también tengo unas cuantas. Tengo como siete, creo, si no recuerdo mal. Sí, siete. Y esto tiene pinta de ser el final final, eh. El final finalísimo. Buen escenario para una lucha bastante dura, yo creo. Hay como gente conectada. Ah, estoy yo conectado ahí, tíos. ¿Por qué no le dispara si quiere matarlo? Va corriendo detrás con el arma. Bien hablado. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... No tengo la ballesta. No tengo la ballesta. Lesley, para. Lesley, para. Lesley! Maldita sea, ¿ahora qué? Bien. ¡Ahhh! ¡Mil! ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! Ya hemos muerto Joder Vale ¡Suscríbete! 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 Hay una metralleta ahí, creo que tendremos que cogerla y... Qué guapo, tío. Vamos a pegarle a la cabezota a él. Ya nos ha pillado. Ya, pero no hemos muerto. El juego es así, eh. Ojo. Vale, un bazook ahí, casualmente. No, no, no. No hay un poco. No hay un poco. No hay un poco. Sonido. Rápido. a la cabeza no 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 vale es enorme el bicharraco eh punto de control empezamos le he pegado, le he pegado a él, le he pegado y hemos despertado, estábamos conectados ahí y por eso la movida el infierno en el que estábamos sometidos yo creé este mundo, no puedes dejarme aquí no sé para dónde tenemos que ir la verdad voy a terminar con esto písalo no hablo mucho porque quiero entender bien dejen a ese y a esos dos no se van a ir a ningún sitio nadie puede vamos a ver si volvemos un poco a la realidad o qué esa gente está toda en ese infierno tío no me mira todos conectados vamos a ver yo ¿Qué es Leslie? Todo sigue igual de jodido, yo no digo nada, pero... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Detective! ¿Está bien? ¿Hay alguien más? Solo... Necesito un poco de aire fresco. ¡Madre mía! Mira, ahí está Leslie. No lo ve, no... ¡Vamos! 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 Y aquí acaba, chicos. Espero que os haya gustado. Yo, personalmente, me ha encantado. O sea, ya os digo que... Yo siempre lo que me recorría un poco la cabeza era... Seguro que al final como que no explican nada, o es toda una movida poco explicable, pero dentro de la ciencia ficción y lo que nos traen estos juegos... Me ha encantado en cuanto a puzles, dificultad, eh... Sistema de juego y todo. El tema de también... Ahorrar un poco de munición, ir descubriendo la munición. O sea, todo super... Muy bien, muy bien. Y para... Para el tiempo que hace que ha salido, gráficamente... Muy bueno. Así que 100%, como ya sabéis, voy a jugar al 2. Y nada, si te ha gustado esta serie... Dame un buen like, suscríbete... Y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Eh... Esta semana que viene estaré... Estaremos un poco apartados de este juego, ¿vale? Me refiero para empezar el 2. Esta semana descansaremos un poquito. Y la semana siguiente ya empezaremos a subir el 2. Tal como hemos subido este. Lo he dicho, gente. Un placer haber estado compartiendo esta primera entrega de Devil Within. Adiós. 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 Adiós.